Somos los alumnos de primera de bachillerato B y vamos a recitar un fragmento de poema de Josefina de la Torre de Medida del tiempo de 1989. Gritar, gritar a la luna estática sobre el cielo, luz abierta, noche amarga y rebeldía sindical. Cazar la voz que despliegue todas las cuerdas del viento. Claro mar del horizonte, velero que arriba al puerto, conquista de lo imposible en los brazos del encuente. Rotas las cadenas muertas, libre de espacios el vuelo. Pero la noche es violenta y es violento su desvelo. ¡Ay, el dolor que no puede ni ser dolor ni ser duelo! Altas y abiertas ventanas, como pupilas de ciego, se van tragando las sombras enhebradas de lamento. Entre la sábana fría, la línea recta del cuerpo hace estremecer de angustía la tiniebla de los... Y en el hueco del oído donde se afianza lo eterno, acompasado y monótono, marca sedundo es el pérmulo. Mi cuerpo es una llama alta, una llama que no se agita ni se retuerce, una llama detenida esperando la hora. Flores de los almendras, oh, flores, ojos interrogantes de los niños, todo a su hijo de llamo. Las horas y los días y aún los meses han pasado, y con lo que se olvida, en mí quedó la fe. Y aún más me escondo dentro de mí misma, y aún más me hable de llormente, salvándome el recuerdo. Apoyando los dedos en esa ternura que me ahoga, abrazándome más a esta única verdad, que soy yo misma. Gracias. 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 Gracias.